El temporal que afectó al archipiélago portugués y que en 12 horas causó importantes inundaciones y deslizamientos de tierras ha dejado hasta el momento 40 víctimas mortales en la atlántica isla de Madeira, según informaron autoridades regionales. Además de estas víctimas, se estima que más de 100 personas han resultado heridas y el número de desaparecidos es todavía indeterminado. Más de 250 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas, mientras que carreteras, puentes y otras infraestructuras han resultado destruidas principalmente en la zona sur de la isla de Madeira, la principal del archipiélago homónimo. A pesar de que todavía no existen cálculos de las pérdidas, el presidente de la región autónoma de Madeira, Alberto Joao Jardín, ha anunciado que solicitará a la Unión Europea fondos para enfrentar esta situación.